¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si yo estoy presentando el programa, eso quiere decir que don Freddy Sandoval no va a estar con nosotros, según él, en la primera parte. La semana pasada lo hizo así, me prometió que iba a llegar en la segunda parte, y lo hizo así que esperemos que lo haga. Lo haga o no lo haga, yo tengo el compromiso de compartir con ustedes la próxima hora de análisis de informaciones. Don Leo Viedo, también lo llamé, pero está en actividades personales. Reitero entonces, yo estoy aquí con ustedes para compartir la actualidad. En el día de ayer, hicimos una interesante entrevista al asesor político Rafael Céspedes. Y ahí, entre otras cosas, él me mostró preocupación en el sentido de que le invade el temor de que en el 28 un jevito político pueda ser el presidente de la República, tomando en consideración las características de los candidatos que tiene el PRM, que es el partido que en este momento, uno diría que para el proceso del 28, es el que tiene más posibilidad de mantenerse en el poder. Vamos a ver esta historia. No se ha juramentado para su nuevo gobierno, y ya hay muchos dirigentes perremeístas que se frotan las manos, porque creen que serán candidatos, lo que ha llevado a José Ignacio Paliza a enmendarles la plana. El estratega político Rafael Acevedo advierte sobre el riesgo de que el país caiga en el peligro de ser dirigido por un jevito. Yo digo que lo que el país está peligrosamente enfocado en ser manejado por un jevito político. Ese es el término que yo digo. ¿Y cuál sería ese jevito? No, ¿cuál de ellos no? Uno de ellos, aparentemente, ojalá que el que sea sea el menos malo o el mejor, si lo hay. En torno al presidente Luis Abinader, Acevedo dijo que el mandatario no se jubilará en la política, ya que cuando salga de la presidencia tendrá apenas 59 años de edad. A mí me resultaría hasta elogiable hacia él. Si él decide no escuchar una vocecita que van a aparecer por ahí atrás caminando, un duende... El doctor Merengue. ¿Concluye la reelección? No, incluye la reelección. Tendré que sacrificarme. Es una palabra que yo puedo escuchar. A pesar de mi familia, el país me necesita. Yo creo que eso no puede ser negado. Sobre Leónel Fernández dijo que el líder de la Fuerza del Pueblo no quiere ser presidente de la República, sino mantenerse en la palestra. Nino Germán Pérez hace de media noticias. Bueno, bueno, varias aristas que ver de este reportaje. Le dije que fue una entrevista sumamente interesante. Pero vamos a tratar los tres temas que trató ahí. Uno, el revisto político que puede ser presidente de la República. Dos, la posibilidad de que el presidente de la reforma promueva una reforma constitucional para finalmente elegirse. Y dos, según él, yo no estoy de acuerdo, pero según él, Leónel Fernández realmente no tiene interés de ser nuevamente el presidente de la República, sino sencillamente mantenerse teniendo influencias. Bueno, pues, él dice que tiene el temor de que en el 28 haya un jevito político en el poder ejecutivo, controlando el poder del Estado Dominicano, por el hecho de que la gran mayoría de los que son candidatos del PRM son bastante jóvenes y no tienen una carrera dilatada, no tienen, no han mostrado tener el expertise, la experiencia, la madurez suficiente como para asumir una responsabilidad tan grande y tan importante como es ser presidente de la República. ¿De quién hablamos? Hablamos de David Collado, de Fidio Suburbí, de Wellington Arnault, de Carolina Mejía, de Yayo Sanlo Batón, y de otros que se me escapan, que son varios, pero que la gran mayoría son jóvenes, exceptuando quizás a Ramón Alburquerque. Cuando le hablamos de Guido Gómez Mazara, que todo el mundo sabe que Guido Gómez Mazara tiene una formación política y tiene una experiencia de Estado, él dijo, no me gusta hablar de Guido Gómez Mazara porque, primero, él tiene una personalidad un tanto compleja, segundo, reconoció que tiene una gran formación intelectual y política, y tercero, porque él tiene una cercanía familiar, de amistad, de cariño, que le coarta la posibilidad de él hablar de Guido Gómez Mazara de manera independiente, independiente, ser un analista político sin que lo agobie la pasión, sin que el cariño o nubile su capacidad de razonar sobre Guido Gómez Mazara. Y él dice que, por ejemplo, si uno ve el ejercicio de cada uno de estos jóvenes, de David Collado dice él que no ha hecho nada, no hizo nada cuando era diputado, no hay una ley, no hay un proyecto, no hay nada. En el ayuntamiento fue mucha espuma y poco chocolate, una estrategia de comunicación muy buena y que en turismo eso no necesita nada, eso es lo que pongan ahí, eso camina solo. Y de Carolina, que también es la actual alcaldesa, dice él que en la pasada gestión no hizo nada y que bueno, habría que esperar lo que va a ser en esta próxima gestión. Y lo propio dijo de cada uno de los otros que nosotros les interpelamos en torno a sus conocimientos y a su, digamos, su perfil para ser presidente de la República. habrá que ver entonces la otra parte, la otra interrogante. Esta reforma constitucional que el presidente Luis Abinader está proponiendo que entre 12 proyectos de reformas, para mí la menos importante, la menos necesaria es la reforma constitucional. Sin embargo, el presidente de la República extrañamente la pone como prioridad. Entiende él que siendo Luis Abinader un político tan joven, apenas tendrá 59 años, en la política de 59 años es ser prácticamente un muchacho y ahora la gente que vive mucho más y mucho más si está bien cuidada y si tiene recursos como lo tiene el presidente, pues una persona de 59 años es prácticamente un muchacho y que él duda de que una vez la reforma constitucional se haga que evidentemente lo va a habilitar a él y a Danilo Medina es muy difícil de creer que las vocecitas como él dice que le van a susurrar presidente usted es el único que tiene capacidad para estar en la en el gobierno ya Hipólito Mejía falló y los otros son unos neófitos y además fíjese como marca Leónel Fernández a cualquiera de estos muchachos que usted le chuve a Leónel Fernández se lo va a comer vivo usted es la salvación y de por sí como nosotros sabemos que el presidente Luis Abinader es una persona con formación con experiencia muy inteligente nadie llega a la presidencia en este país siendo una persona tonta es porque tiene muchas condiciones entonces nosotros sabemos que como el presidente es muy inteligente y sabe mucho de política de por sí nació en una familia política hay que recordar que su padre Rafael Abinader fue un político dilatado en la República Dominicana candidato a la presidencia senador por por Santiago además de ocupar diferentes cargos importantes en los diferentes gobiernos del PRD no es verdad que él solamente quiere dejar un legado que ya existe que es el candado él en el fondo entiendo yo que lo que quiere es su reelección pero esperemos el tiempo dirá con respecto a Leónel Fernández sencillamente no voy a autorizar mucho con respecto a eso no creo que Leónel Fernández esté haciendo política sin tener una verdadera vocación de acceder al poder no creo que él solamente esté medrando para mantenerse en la palestra pública él quiere ser presidente lo que pasa que la coyuntura definitivamente del recién pasado proceso electoral sencillamente favoreció al PRM y por eso ganó de manera abrumadora ahora bien la gran pregunta es la pertinencia de una reforma constitucional miren aquí hay un artículo que me voy a permitir leer unos cuantos párrafos no todos porque es bastante amplio que publicó en el día de hoy Majin Díaz que se llama llega la caravana del FMI trae reformas estructurales y por aquí dice cuáles son las reformas miren el diagnóstico está claro y por eso sometió en el 2021 para consideración del consejo económico y social un paquete de propuestas de reformas en los siguientes sectores transparencia e institucionalidad sector eléctrico sector agua policía nacional modernización del estado calidad educativa salud y seguridad social transporte transformación digital fiscal laboral e hidrocarburos todas esas reformas la propuso el presidente en el 21 porque entiende que ha llegado el momento de grandes horas de reformas en la república dominicana todas esas reformas que yo acabo de mencionar son más importantes que una reforma constitucional le hacen más bien al país que la reforma constitucional pero me voy a leer ahora unos cuantos párrafos para que entendamos la profundidad de la crisis económica financiera que está manejando el estado dominicano y que no soporta más miren paso a leer el sector el sector eléctrico es un sector que de una u otra forma está en crisis desde la década de 1970 durante muchos años el problema fue la generación de electricidad este fue uno de los pocos países del mundo en que la mayor parte de la producción de electricidad venía de derivados de petróleo en un momento hasta el 90% para que se tenga una idea de esta distorsión en el mundo menos del 5% de la producción eléctrica viene de derivados del petróleo ahí hemos avanzado y ahora tenemos una matriz de generación mucho más balanceada con base a gas natural carbón energías renovables y en la que los derivados del petróleo ya solo representan alrededor del 10% del total el grave problema en el sector es que se pierde un 40% de la energía comprada por las empresas de distribución en manos del estado a las compañías generadoras la mayoría del sector privado es una barbaridad que el agravante de que es una barbaridad con el agravante de que en estos cuatro años las pérdidas han aumentado se dirá que ahora se suple más energía o bien porque en un momento se dispararon los precios internacionales de los combustibles pero la verdad es que en el 2024 el sector eléctrico sigue siendo el principal dolor de cabeza es otro ejemplo de un problema que requiere una reforma una profunda reforma estructural ahí vemos lo que implica el sector eléctrico para que tengan una idea en el 2020 las pérdidas del sector eléctrico fueron de 21 mil millones de dólares unos 500 millones de dólares en el 2024 de 75 millones de dólares o sea más que se triplicó y eso representa el 50% del déficit del del gobierno miren ahora en la parte fiscal lo que dice Magin déficit fiscal es otro ejemplo clásico de un problema estructural que sufre el gobierno tenemos casi tres décadas operando con déficit esto es independientemente de ideologías de quien gobierne y de las medidas que se tomen al final el resultado es el mismo hace un par de décadas el déficit anual del gobierno era de alrededor del 2% del PIB desde hace 10 años está en el entorno del 3.5% esto significa que el gobierno opera con un déficit mensual de unos 20 mil millones de pesos mensuales o sea mensuales que cuando usted lo multiplica por 12 eso le da 240 mil millones de pesos anuales déficit estructural y entonces pero cuando se consolida todo el sector público incluyendo el banco central que es lo que se llama el sector público financiero el déficit es de unos 25 mil millones de pesos o sea cuando usted multiplica eso por 12 le da 300 mil millones de pesos y eso es lo que tiene que buscar el gobierno en la reforma dice aquí para finalizar el gobierno ha presentado un déficit menor en estos tres años pero cuando descontamos el monto recaudado por amnistías y adelantos de impuestos el déficit es similar al promedio precovi ahora con muchos más gastos corrientes y menor gasto de inversión una combinación fatal es decir en resumen fíjense a qué situación es que tiene que enfrentar el gobierno solo decir que este año el pago de intereses de la deuda externa de intereses solamente representa un 34% del presupuesto de la nación y un 3.6% del PIB si a eso usted le suma el 4% de educación eso quiere decir que en dos rubros se va se va prácticamente el 60 el 75% de los ingresos del estado lo que obliga necesariamente a que haya un déficit estructural y en consecuencia un incremento sostenido de la deuda que ya se va siendo demasiado difícil de financiar y de sostener al punto de que por eso viene el Fondo Monetario Internacional y de que cada vez que viene el Fondo que viene el Banco Mundial que viene el Banco Interamericano de Desarrollo o que hay algún informe de una firma calificadora de riesgo dice que la economía dominicana va bien pero ponen en asterisco el manejo de la deuda externa y la necesidad de que se hagan reformas entonces ustedes creen que un gobierno que necesita el consenso de la sociedad dominicana y que no necesita ruido sino todo lo contrario acercar a los diferentes sectores se puede embarcar de que reforma constitucional para pinchar las avispas de la colmena política no además de que como ha habido un cambio en la estructura de gastos en el sentido de que ahora se ha disminuido significativamente el gasto de capital y se ha incrementado vertiginosamente el gasto corriente de seguro que los políticos van a pedir explicaciones y también el sector empresarial va a necesitar a exigir un compromiso de parte del gobierno para que cambie esa estructura de gastos y por eso es que se habla de que con la reforma fiscal también se apruebe una ley de responsabilidad fiscal para asegurar que hay un techo y un piso en el gasto y que además se le dé mayor preponderancia al gasto de capital son temas sumamente complejos difíciles y que además son los que van a determinar si vamos a tener un futuro de la República Dominicana promisorio lleno de éxito o vamos a tener un futuro de fracasos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más en EN Meridiano Música 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 Gracias.